Las veo venir de lejos Las siento tan cerca Sus pasos van firmes Ya nada tiembla Se escuchan gritos Son gritos de guerra El miedo ya no existe, no Se funde el verlas No, 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 no Sube la fiebre Ya no hay tiempo Estamos en esto por amor Sube la fiebre Ya no hay tiempo Estamos en esto por amor La fuerza crece La sangre hierve A los de siempre Se les cortó la suerte En la marea Nos van a encontrar Tu cuerpo es el mío No hay vuelta atrás No, 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 no Sube la fiebre Ya no hay tiempo Estamos en esto por amor Sube la fiebre Ya no hay tiempo Estamos en esto por amor Sube la fiebre Ya no hay tiempo Estamos en esto por amor Sube la fiebre Ya no hay tiempo Estamos en esto por amor ¡Gracias!